Lleva también una vez más en el canal Alphamind y hoy tenemos un tema impresionante, el tema de las resonancias de Schumann y como influencian para el salto cuántico, si es, salto cuántico de las ondas cerebrares del ser humano y también de un cambio en el comportamiento de los seres humanos de una forma radical. Es un tema muy complejo. Vamos, para que entendamos de una forma bastante llana, lo que sería la Tierra tiene una especie de resonancia constante, de una baja resonancia, una baja frecuencia constante y esta resonancia, estas ondas de frecuencia, ¿de acuerdo? Son unas ondas que afectan directamente el cerebro. Bien, pues, vamos a explicar de una forma un poco detallada cómo se descubrieron las ondas o las frecuencias de la resonancia de Schumann. Veréis, la siguiente capa después de la estratosfera es la ionosfera, ¿no? Comienza a lo que sería unos 50 kilómetros de la superficie de la Tierra. Bien, pues, tiene una alta concentración de electrones e iones libres. Todo este espacio está influenciado por los rayos ultravioleta y todo tipo de fuerzas prácticamente muy intensas en esa superficie, ¿no? Bien, pues, la ionosfera es la capa prácticamente o la capa energética de la Tierra que tiene un montón de flujos energéticos allí mismo. Fíjate algo muy interesante. Nikola Tesla ya patentó su idea de que a una altitud de 55 kilómetros habría una resonancia muy interesante de entre 6,18 a 30 hercios. Y que la Tierra es literalmente un círculo. Un círculo resonante. Un círculo, no un globo. Un círculo. Obviamente, esto hace referencia al mundo plano, ¿no? Pero bueno, no vamos a meterlos en eso porque ya sé que hay mucho debate en eso. En este video hablamos únicamente sobre la resonancia o la frecuencia Schumann, ¿no? Bien, pues, de una forma puramente teorética porque Tesla no tuvo el equipo para estudiarlo, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Más tarde aparecieron instrumentos que mostraban una amplitud de resonancia de esta frecuencia de 7,83 a 32,4 hercios. O sea que este tipo Tesla, sin equipo, tuvo la capacidad de establecer exactamente o casi con una exactitud del 99% cuál sería la frecuencia de la Tierra constante, ¿de acuerdo? Bien, pues, tormentas eléctricas, por ejemplo, que cubren la ionosfera, también influencian de una forma muy fuerte y pueden aumentar o incrementar lo que sería la frecuencia de Schumann hasta un 15%, que es muy interesante. Bien, pues, la resonancia de Schumann, que muchos no sabíais, por ejemplo, se mide constantemente en estaciones de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, la estación de West Greenwich, la estación de Hollister en Estados Unidos, estación de Moshiri en Japón, estación de Martoyava en Ucrania, o hasta en Grecia, o hasta en Israel, o incluso en Rusia, como podemos verlo en la estación de Lektka en Rusia, también se estudia la resonancia Schumann. Muy fuerte. Bien, pues, algo muy fuerte está ocurriendo con el qué? El cerebro humano y la mismísima resonancia de la Tierra de Schumann. Después de que Otto Schumann anunciara su descubrimiento a sus colegas, este hombre prácticamente revelaron de que la presencia de un patrón entre la resonancia de la Tierra, la ionosfera y la actividad del cerebro humano, que es muy fuerte, esta similitud se extendió a los valores de los componentes del campo eléctrico y el campo magnético. Eléctrico y magnético. No hay nada que ver con la gravedad. Como siempre os repito, vivimos en un mundo donde hay fuerzas magnéticas y fuerzas de presión y fuerzas de densidad y electricidad, lo que sería como está la Tierra. La gravedad es una teoría que obviamente no, personalmente, yo creo que no existe porque es simplemente una teoría. Pero bueno, continuamos. ¿Qué más? En 2006, un científico de la Universidad de Tomsk hizo algo muy interesante, confirmó la existencia de similitudes entre la variación de los espectros de Schumann y la actividad cerebral en el rango de 6 a 16 hercios. O sea, que la Tierra, la frecuencia de la Tierra puede influenciar las ondas cerebrales de los seres humanos, que es algo muy grande, algo muy fuerte, es tremendo. Bien, ¿qué más? En 2016, los laboratorios de investigación de biomolecular y neurobiología del comportamiento de la Universidad de Canadá, de Ontario, publicaron el artículo Densidades de potencia espectral similares dentro de la resonancia de Schumann para una gran población de perfiles electrocefalográficas cuantitativas. Este estudio proporciona más evidencia de similitudes entre la actividad del ser humano y la resonancia de Schumann, conclusiones extraídas de las observaciones de patrones espectrales consistentes de los campos electromagnéticos en ambos sistemas. O sea, son muy similares. Cuando uno cambia el campo de Schumann, el cuerpo humano, el cerebro humano que fue estudiado de un grupo de personas, nota cambios también. O sea, que no somos independientes en este mundo. Estamos vinculados con la Tierra, ¿no? Todo es un sistema, como dijo Tesla, un sistema cerrado. Y aquí viene la parte más flipante. La resonancia de Schumann actualmente está creciendo, está cambiando. La Tierra, literalmente, podríamos llamarlo como su latido, como su bioritmo, por ejemplo, porque envía esta resonancia constantemente, aumentó. Pero, en 2023, la resonancia, la frecuencia de Schumann, ahora mismo, está a 38 hercios. Importante, ¿de acuerdo? Bien, pues, lo que pasa ahora es lo siguiente. Las personas que habitan la Tierra están pasando, es lo que sería el cambio cuántico, lo que mucha gente está diciendo. De que la gente estaría pasando de lo que sería el Kali-Yuga, que es lo que sería, como los hindúes llaman, la era de la agresión, a la era de la conciencia abierta, que se llama la era de Satya-Yuga. Cuando las personas se están volviendo más conscientes, más amables, y las relaciones comenzarían a ser mejores, generalmente, entre los seres humanos en todo el mundo, construidos sobre los principios de la cooperación, prácticamente, ¿no? El dato cuántico, de este, lo que sería, como las personas están influenciadas por este cambio cuántico, empezó en 2019 y acabaría más o menos en 2039. Prácticamente, duraría unos 20 años, más o menos. Bien, pues, a mayor poder de frecuencia de lo que serían las frecuencias de Schumann, mayor comportamiento del ser humano. Entre los 20 a los 50 hercios, la gente, en general, empezarían a tener un nivel de cortesía y de sinceridad mucho más grande. Al nivel de 60, más de 50, 50 a 60 hercios, ¿qué pasaría? La gente, literalmente, empezaría una cooperación constante y lo que sería una preocupación muy grande entre los prójimos. Simplemente, el de evitar competir tanto en el mundo que tenemos hoy en día, que es una competición que es brutal y para una cooperación más amable entre los seres humanos del mundo, ¿de acuerdo? Bien, pues, aquí acaba la frecuencia de Schumann. Es un tema muy interesante, prácticamente, para resumirlo, a todas cuentas, la Tierra no es un sistema muerto. Es un sistema que tiene casi como cierta vida, cierto comportamiento, cierta forma de, casi como si fuera un latido, porque es una frecuencia constante, que sí que va cambiando, obviamente, pero existe, funciona, se puede grabar. O sea, si la Tierra está mandando una frecuencia al mundo, obviamente, nosotros estamos, ¿qué? Resonando con la frecuencia. O sea, respondemos, aunque no lo sabemos, subconscientemente, nuestra mente, nuestro cerebro también está respondiendo, porque el ser humano también está emitiendo frecuencias también. Cualquier ser humano está emitiendo frecuencias, que por cierto, cuanto más bajas las frecuencias, la gente más negativa es, cuanto más altas las frecuencias, ¿qué pasa? La gente es más positiva. Cuanto más alta frecuencia, hay mejor buen estado, un estado a mejor de ánimo, obviamente, ¿no? Y es un tema muy interesante, muy interesante, muy curioso. Bueno, prácticamente es una locura, porque esto confirmaría, una vez más, de que lo que tenemos en frente nuestra, la Tierra misma, es una Tierra casi viva, es una Tierra que está latiendo, una Tierra que no es una roca que está flotando por el espacio infinito, rotando sin sentido aleatoriamente. Una roca, obviamente, completamente fría, con un supuesto, entre comillas, porque es una teoría una vez más, igual que la gravedad, un supuesto núcleo en el centro de la Tierra que está fundido, que obviamente, me repito, nadie lo averigó, son puras teorías. Todavía ni siquiera hemos llegado al centro de la Tierra, imposible, obviamente, por lo tanto, es una suposición, como te puedes imaginar, ¿no? Aquí está el punto más importante. La Tierra, primero, no está muerta, segundo, no es una roca sin vida, y tercero, no es un mundo brotante que es un azar, porque una Tierra que está enviando una resonancia constante al mundo entero, ¿eh? Desde siempre. Y ahora, por fin lo podemos grabar, porque antes también existaba, pero es que no lo podíamos grabar, porque la gente no tenía las herramientas, ¿no? Una Tierra que está enviando una frecuencia constante a todo el mundo. Es pura energía. O sea, esto no es azar, gente. Esto está hecho a propósito. Alguien hizo esto a propósito. Nuestro creador. Obviamente, los creadores, o quien quieras llamarlo, ¿no? Esto no es el azar, para nada. Esto es más que obvio, de aquí hay algo, un diseño, ¿qué? Inteligente, literalmente, ¿no? Bien, pues nada más, gente. Como siempre, nos veremos en los siguientes videos.